Buenos días, hacemos una introducción a los métodos matriciales, comenzando con el método de la flexibilidad que vamos a aplicar a este reticulado hiperestático con grado de hiperesteticidad 2 y bueno, con dos barras super abundantes que están acá con un color negro más fuerte que es la barra 18 y la barra 19. Y bueno, tenemos el sistema exterior de carga con todas las características también definidas geométricas y mecánicas de esta estructura. Bueno, ¿cómo obtenemos en el método de la fuerza, que es el método donde está basado el método de la flexibilidad, los esfuerzos en cada una de estas vallas del reticulado? Bueno, con una de las fórmulas fundamentales del método de la fuerza, que es acciones de extremos igual al Ae0 más AeXU por X. Entonces vamos a ver ahora cómo obtenemos este vector y esta matriz y finalmente cómo obtenemos este vector X. Bueno, ¿qué es lo que es el Ae0? Se trabaja con el isostático equivalente. En este caso, como el grado de hiperesteticidad del reticulado es 2, se seccionaron dos vallas super abundantes, la 18 y la 19. Por lo tanto, el reticulado ahora queda isostático y sometido al sistema exterior de carga P igual 100 kN. Se obtienen cuáles son los esfuerzos de todas las vallas de este isostático equivalente. Por ejemplo, por supuesto con 0, la valla 18 y 19, que son las que están con seccionamiento. ¿Cómo resolvemos un reticulado isostático? Bueno, aplicando las ecuaciones de las estáticas que llevadas a la forma matricial se transforman en este sistema de ecuaciones A sub S por S igual a menos P, donde S son estos esfuerzos en cada una de las vallas del isostático. A sub S son los cosenos y senos, bueno, que se obtienen al plantear los valores de S como todos de tracción. Y P son los valores de las cargas actuando en los distintos vértices de este reticulado. Bueno, vamos ahora a las acciones extremos para las X unitarias. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, el isostático equivalente, en la dirección de la incógnita y preestática X1, se carga con 1, una fuerza unitaria, en las secciones donde hice el corte. Y ahí resuelvo otra vez el isostático y obtengo estos valores de esfuerzo interno. Por supuesto con 1, en la barra donde le apliqué la barra 18, y 0, la barra 19, porque es la barra donde se mantengo el seccionamiento. Otra vez, como es reticulado isostático, mantengo la misma solución de A sub S por S igual menos P, que es el sistema de ecuaciones que me permite resolver este tipo de reticulados. Pero bueno, esta matriz AXU tiene tantas columnas como incógnita y preestática tenga la estructura. Como tenemos dos incógnitas y preestática, entonces ahora aplicamos una carga unitaria en donde el segundo seccionamiento, y obtenemos los esfuerzos internos, los esfuerzos axiales en cada una de estas barras. Por supuesto ahora con 1 la barra 19, y con 0 la barra 18 donde está el seccionamiento. Obtenemos entonces ya este vector y esta otra matriz que nos permiten ya ir determinando finalmente cuántas son las acciones de extremo o los esfuerzos en todas las barras de este reticulado. Pero nos queda todavía determinar el valor de X. Bueno, ¿qué son X? Son los esfuerzos justamente X1 y X2 en las barras donde hemos planteado el seccionamiento. ¿Cómo se determina X? En el método de las fuerzas, mediante un sistema de ecuaciones lineales basado en una ecuación de compatibilidad de desplazamiento, donde esto tiene que ver con los desplazamientos que se producen en la sección de corte en el isostático equivalente cuando actúa el sistema exterior de carga, y los delta X y XU tienen que ver con los corrimientos relativos en las secciones de corte cuando en el isostático equivalente actúa en la fuerza unitaria tanto en la dirección de X1 como en la dirección de X2. O sea, hasta acá son las fórmulas fundamentales del método de las fuerzas. ¿Cómo aparece el método de la flexibilidad? Bueno, que el cálculo de estos desplazamientos, delta X sub 0, acá llamado con D, o delta X y XU, acá llamado, bueno, de la misma manera, se calculan en forma matricial. ¿Y cuáles son las matrices, que podamos ver cómo se llega a esta expresión, que permiten calcular estos desplazamientos? Bueno, las que están acá, es decir, la que ya vimos recién, A de XU y A de 0. Lo mismo acá, que solo varía en que cuando calculo el delta X sub 0, bueno, acá aparece A de 0, coincide este 0 con este, cuando calculo el X sub, bueno, coincide el X sub acá. Pero lo que nos está quedando acá, de la que no hemos planteado, es la matriz de flexibilidad de la estructura. ¿Cómo se obtiene la matriz de flexibilidad de la estructura? Colocando en la diagonal principal la matriz de flexibilidad de cada una de las vallas. Como estas vallas son solamente sometidas a tracción, compresión, la flexibilidad es la longitud dividido el módulo E por el área F. ¿Cómo se llega a obtener la matriz de flexibilidad de cada una de las vallas que integran una estructura? Bueno, consideremos una barra cualquiera de longitud L y momento de inercia J, y supongamos que en este caso particular los grados de libertad son poder tener giros en los extremos de E1 y de E2 con las acciones correspondientes a E1 y a E2. Si sobre esta barra aplicamos lo mismo que hacemos en el método de las fuerzas, bueno, aplicamos el desplazamiento a una acción unitaria, y entonces como esta acción es unitaria, estos desplazamientos, estos giros, son flexibilidad, es decir, esto es aplicado a E igual a 1, este es el giro en 1 debido a 1, y este es el giro en 2 debido a 1, pero como son giros debido a acción unitaria, por eso lo denominamos con flexibilidad. Y lo mismo cuando aplicamos la acción unitaria a E2. Por supuesto, para que esto quede igual a la barra original, todo este gráfico, como está solamente aplicado a E1, lo tenemos que multiplicar por AE1, y todo este gráfico por AE2. Es decir, que estos desplazamientos es este por AE1 más este por AE2, que es lo que dice esa ecuación, y lo mismo con el desplazamiento de E2. Si eso lo llevamos a la forma matricial, que es de esta manera, bueno, en forma sintética, se expresa así, y entonces acá aparece la matriz de flexibilidad, en este caso para esta barra, no es el de la barra de un retribulado, que, bueno, fácilmente podemos calcular, por ejemplo, con el teorema de los trabajos virtuales, y llegar a que vale L sobre TJ, o menos L sobre 6J, bueno, con la forma que tiene esta matriz. Así que esta es la forma de plantear la matriz de flexibilidad de una barra, que, por supuesto, la forma que toma la matriz depende del grado de libertad que tengan asociados los extremos de esa barra. Como decíamos, si solamente hay esfuerzos axiales, la matriz de flexibilidad tiene un solo elemento, que es L sobre E por A, que es el que veíamos recién. Ahora, ¿cómo llegamos a obtener finalmente estos desplazamientos en forma matricial, que en el método de las fuerzas se calculan con el método TTV tradicional? Bueno, acá aplicamos el teorema de los trabajos virtuales, es decir, el trabajo externo en el movimiento rígido, es igual al trabajo interno en la parte desplazable de la estructura, en la deformación elástica, que tenía esta expresión cuando las acciones externas eran fuerzas. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Bueno, consideraron un sistema deformante, donde tenían que ver con estos desplazamientos y la otita, o con esto M por diferencial de S sobre J, y consideramos un sistema no deformante que tenían que ver con este P-raya M-ray. Es decir, por eso el trabajo era virtual, porque tomamos acciones de un sistema y lo combinamos con desplazamientos en el otro sistema. Bueno, al plantear el trabajo externo en el movimiento rígido, implica tomar esta fuerza que está definida en función de los desplazamientos que yo planteé en el sistema deformante, esta fuerza que son acciones y momentos, por supuesto en concordancia con el desplazamiento que planteé como incógnita, con estos desplazamientos en el sistema deformante, o sea, D-X-V. Y el trabajo interno, bueno, se toma cada barra, en este caso está demostrado solamente para acciones nodales, por eso hacemos la aplicación solamente para reticulados, y bueno, va a ser también las acciones de extremo en este sistema, por los desplazamientos que tenemos en este otro sistema, haciendo la sumatoria para toda la barra. El desplazamiento extremo de E0 es, bueno, flexibilidad por acción, porque estamos en ley de Hooke, y también como estamos en ley de Hooke, estas acciones AX se pueden obtener como las acciones unitarias multiplicadas por el verdadero valor de X. Bueno, acá aplicando la tampueta y reemplazándolo acá, llegamos a esta expresión, donde cancelando las X, finalmente llegamos entonces a la expresión que nos permite calcular el desplazamiento, en este caso el delta X sub cero, en función de la matriz AXU, AE cero, y la matriz de flexibilidad de la estructura. De esta manera entonces vemos cómo podemos obtener, o podemos resolver, un reticulado hiperestático con el método de las fuerzas, cuyas, estas son las ecuaciones fundamentales, las acciones de extremo, igual a E cero más AXU por X, siendo X la incógnita de este sistema de ecuaciones lineales, delta XXU por X igual a menos delta X sub cero, pero ahora lo que hacemos en el método de la flexibilidad, y esta es la diferencia, que los desplazamientos lo calculamos también en forma matricial con estas expresiones que recién vimos deducidas del TTV. Es decir, simplemente cambia el método de la flexibilidad respecto al método de la fuerza, que los desplazamientos que necesitamos conocer para poder resolver el sistema de ecuaciones lineales de este método, lo hacemos en forma matricial, habiendo aplicado, habiendo formulado antes, por supuesto, el TTV o el TTV o el TTV o el trabajo virtual en forma matricial. Bueno, muchas gracias, hasta luego.